Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ghost of a Tale Y este posiblemente, posiblemente sea el último Llevo un ratazo, me he tirado un buen rato Eh, dando vueltas por aquí por las catacumbas Pero, 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 pero Me cago en la puta que parió Me ha costado un huevo encontrarlas De hecho había una que ni siquiera estaba aquí en las catacumbas Por así decirlo Estaba en las catacumbas pero no aquí exactamente Había un caminito que había entre el puerto y... Y no sé dónde Pero bueno, vamos a venir aquí a entregárselo A ver qué nos da Bienvenido mi buen ratón Vale, por... Pero siento que has venido a buscar respuestas He conseguido encontrar todos vuestros restos y los de... Altios Tienes mi eterna cantitud buen ratón Mi agradecimiento no tiene límites, toma Ante el altar se abre lentamente un sarcófago En cuyo interior se encuentra una magnífica armadura dorada Aquí tienes mi último secreto ¿Esto qué es? Esa fue mi armadura en la batalla de Periclave Allí fue donde nos enfrentamos a la llama esmeralda Y ahora es tuya, por favor, tómala Hombre, no puedo aceptarla Los cojones que no Pesa un poco Pero es más fuerte que la de hierro Llévala en mi nombre Fuiste vos quien le quitasteis la vida Murió víctima de mi filo Habías cumbido a la llama verde Entonces fue un acto de amor Él no habría querido existir de esa forma Muchas gracias, buen ratón Por favor, me gustaría que llevases contigo una parte de mí De nuevo encuentras una modesta urna a tus pies Y la metes en tu faltriquera Faltriquera Si alguna vez lo precisas, allí estaré Yelmo dorado Visor dorado Peto dorado Faldas doradas Y grebas doradas Pues habrá que probársela, ¿no? Vamos a ver Ropa Armadura dorada Lo grito Ole Oh Así sí Coño, otra vez está ahí la araña, tío En serio Vale Otra cosa que quiero hacer Antes de ir a ver a Kerold Es Ah, coño Tengo que informar al comandante Es verdad Pues eso Informar al comandante Y lo de las tumbas Que he estado leyendo ya Y me he hecho un croquis Me he hecho un croquis De He estado mirando las tumbas Los nombres y tal Y me he hecho un croquis Y tengo una posible Una opción posible Tengo una opción posible Así que vamos a ir para allá Como suena la armadura, ¿no? Pero es la polla, tío Si no me reconocen los guardias O sea, si puede pasar por la armadura normal Esto va a ser Va a ser Dios El problema es que no funcione Como una armadura normal Eso va a ser Una putada Pero bueno, en fin Vámonos al bosque Y vamos a ver si Si mi coeficiente intelectual Exageradamente alto Sirve para algo Vale, lo primero que voy a hacer Va a ser venir a hablar con el comandante He dormido Y Por supuesto Los guardias Me siguen sin ver con esta armadura Con lo cual es Dios Esta armadura ya es Dios Esta con esta ya me he pasado el juego Vamos a entregarle esta misión Ha sido resultado acusado El centinela Silas Coño Ha sido arrestado Acusado y condenado Por el asesinato del carcelero Será ahorcado Al amanecer De la próxima luna sangrienta Coño Puedo verlos Agradezco que me los hayas traído Gavarra Es una pena que no hayas podido Ayudarles más De acuerdo Parece que has terminado Todos tus encargos Bien hecho Gavarra Muy bien hecho Lo que no tienes En estatura lo compensas En valentía Recluta Gavarra Has venido a la garra roja Y a los altos de arena Con distinción Desde en este momento Te declaro sargento Con todos los deberes Y privilegios que ello conlleva Perfecto No se para que me va a hablar ¿Donde está retenido Silas? En la prisión En la celda 7 Celda 7 Ahí estaba yo antes ¿Qué decías? Tiene un olor repugnante No, muy puzante O algo así ¿Qué pasa si contra Silas? Suficientes para colgarle No hay ninguna duda Que es culpable señor En mi cabeza Ninguna Vale, pues vámonos Vale, han pillado a Silas Con lo cual De puta madre Porque nos va a pillar Nos pilla de paso Porque como teníamos que ir a ver a Kerold Pues Pues fruta madre Porque Porque está al lado Básicamente Está al ladito Así que ahora Vamos por aquí Vamos a salir al bosque Y vamos a ver Si Si lo que yo he hecho Está bien Vale, vamos a ver Creo que esta es la primera Si no recuerdo mal Sí, efectivamente Lo tengo aquí apuntado La segunda Es la de arriba del todo Con lo cual Espera Vamos a quitarnos La vela Para que no se me gaste Demasiado La de arriba Estamos hablando De estas cuatro primero O sea Estoy hablando De estas cuatro primeras Esto ya lo hice Lo hice a voleo Sin leerlo Bueno, a voleo Lo hice probando Esta es la segunda Perfecto Perfecto Y esta es la cuarta Hasta aquí Bien Perfecto Entonces Ahora es el problema La quinta Creo que es La que está justo al lado De la que he encendido La tercera Es decir La que está ahí Metidica Vale Esta de aquí Yo diría que es la quinta Por favor que sea Porque si no tengo que volver a empezar Me cago en su puta madre Bien Vale La sexta Se supone que es la que está arriba A la izquierda Aquí arriba Esta es Seis Bien Esta es la Séptima Bien Vale Como falla ahora Me cago en la puta que parió Bueno, como falla ahora Lo puedo volver a repetir Simplemente es cambiando Las dos últimas de orden Que la octava Es esta Si ahora fallo Pues bueno Ya sé que esta es la última Bien Oh Pero mal Vale Y la última Pues es esa que me queda ahí ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Lo que se recuerda nunca muere del todo Mis camaradas viven en el recuerdo Te agradezco tu amabilidad Por favor Toma esto Que siempre ilumine tus pasos Te encuentras Sosteniendo un curioso farol En el que arde una llama azulada Cuando levantas la mirada El fantasma ya no está Anda mi vieja La coneja Luz infinita Luz infinita Tiene toda la pinta ¿No? Encima no me quema Vale Muy bien Pues muy de puta madre Sinceramente Pues ya solo nos queda una Que es Ir a la prisión Hostia Muy de puta madre esta Si lo sé Lo hago antes Si la sé La completo Antes esta Vale Pues ya estamos por aquí Madre mía Como mola tío Como mola Es que mirad Mirad esto Que cosa más épica Me cago en la puta Que fallo Vale Aquí está Silas Llave de Zelda Vamos a hablar con él Tilo ¿Dónde has encontrado esa armadura? Es magnífica ¿Qué haces tú en mi Zelda? ¿Quieres que te la devuelva? Yo encantado de hacer el cambio No me dijiste el frío que hacía O sea El frío que llega a hacer Aquí de noche El carcelero ha muerto Me han declarado culpable De su asesinato El comandante Me ha sentenciado a la horca Silas Voy a sacarte de aquí Lárgate Tilo Olvídate de mí A lo mejor es lo que me merezco ¿Por qué? ¿Por lo que hizo tu padre? Recoge tus cosas Silas Es hora de irse ¿Y tú crees que va a ser tan fácil Salir de aquí? ¿Prefieres que esconda Una llave en una hogaza de pan? Así empece todo Sotarrata insolente Eso es Lo de Sotarrata Es un insulto así como Igüeputa Supongamos por un momento Que consigues sacarme de esta celda ¿Y entonces qué? ¿Vamos a salir paseando Tan ricamente por la puerta principal? ¿Y qué hay del muelle? Podríamos marcharnos por allí Soy miembro de la guardia ratuna ¿Cuán lejos crees que me dejarían llegar? Si eres inocente Podré demostrarlo Te lo juro El comandante es muy tozudo Tilo No entrará en razón Me colgaría Aunque el carcelero Saliese en persona De su tumba Para acusar a su asesino Parece que el patíbulo Es mi única salida Hay un barco en la orilla Salme allí Ven conmigo Salme allí Pone la llave en el catre Que está al lado de tu amigo ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? En lo alto de la torre de vigilancia Por supuesto Esa no fue la primera vez Sabes cómo empezó todo Incluso mejor que yo Una noche en un puesto de control De la carretera de Tern ¿Tern? Conocí a Merra en Hamel Cerca de allí Tú escucha Un puesto de control De la carretera de Tern Dos ratones sin papeles en regla Y con una cría enferma En su carretilla Muriéndose por la picadura De una araña Y por no llegar al médico Estacionado en la mina A tan solo unas millas de allí Brin, mi hijo Yo era el sargento de guardia Aquella noche ¿El sargento? ¿Eras tú? Sí Lo que pasó Fue culpa mía, Tilo No, los guardias Podrían habernos dejado pasar Yo era su superior Su error fue mío Y solo mío Dijeron que no sabían Dónde estabas Estaba yo mismo En la garita A tan solo un par de yardas Pero luego fuiste tú Quien llevó a Brin Al médico Intentaste salvarlo Sí, en cuanto me enteré De lo que estaba pasando Pero la carretera Estaba tan oscura Y nevada Con tanta fuerza Que me perdí ¿Qué te pasó después? No volvimos a verte El comandante de la guarnición Me mandó pasar la noche En el calabozo Por haber abandonado mi puesto No supe lo que le había pasado A tu hijo Hasta el día siguiente ¿Por qué te arrestaron? Intentabas ayudar Me llevaron ante un tribunal militar Me degradaron ¿Cómo? Habría preferido Que no hicieras nada ¿Que no hicieras nada? La noche que murió Brin Yo estaba Como una Cuba ¿Por qué me cuentas esto? Para que entiendas La clase de rata que soy Quería que lo supieras Antes de decidir Tu siguiente paso Además ¿No ha habido ya Suficientes secretos? Pero no te salen las palabras Vete Tilo Haz lo que tengas que hacer Encuentra a Merra Y sé todo lo feliz que puedas Qué bonito es Creo que voy a llorar Bueno, le he dado la llave, ¿no? Pues nada Búscate la vida Yo voy a buscarme la mía Y a mi mujer Vamos a ver Amiguete Baja esa luz ¿Qué intentas? ¿Cegarme? Vale, tronco Ratoncillo ¿Oyes eso? ¿Oyes ese maldito jaleo? Lleva días así Ahora sí Ahora no Ahí lo tienes, ¿no? Ese condenado es silbido ¿Lo oyes? ¿Es ahí? Ya no lo sé Cuenta el origen de la música ¿Cómo? No, no, no sé El silbido Yo lo he encargado de ello Vale, bien ¿Qué te da de vuelta por aquí? Necesito la carta de navegación Para Periclave ¿Periclave? Me han dicho que una rana Podría saber cómo llegar Solo una Solo una Ratoncillo Solo una Pero hice un juramento Como pirata De no volver a hablar jamás de eso Hacía tres días Que habíamos dejado Puerto Escarnio Cuando la bruja del lago Fue atacando Fue La bruja Ah, ese es el barco La bruja del lago Fue atacado sin motivo alguno Por el mensajero del pantano El cual habíamos asaltado Unas semanas antes El mensajero del pantano El barco insignia De la flota de la garra roja Y el mejor barco salido De Baladon Vamos, que sí lo era La batalla fue interminable El barco sufrió muchos daños Pero el lago tenía demasiado miedo Del capitán Para osar hundirnos Sin munición Pero no sin astucia Buscamos refugio En el manto de Periclave Pero con nuestra vela mayor En pedazos Y nuestro timón destrozado Fuimos presa fácil Para la serpiente ¿La serpiente? Sí La serpiente El látigo Y el abrazo de una madre Las corrientes Ratoncillo Las corrientes del lago El látigo es capaz De mandar a un barco De un lado De un lado Del manto A otro El abrazo de una madre Siempre te acompaña a casa Pero la serpiente Si te atrapa la serpiente Te hará pedazos Con el timón Como única arma El capitán luchó Contra la serpiente Y ganó El bruja del lago Se iluminó de la serpiente Y encontró Una corriente Oculta Joder La serpiente La corriente Que nos hizo adentrarnos Aún más en el gris manto Parecía que íbamos a pasar Días perdidos En medio de la nada gris Y entonces lo vimos Una torre negra Que se alzaba En medio del lago Como perforando su corazón Y bajo ella La isla de Periclave Pensábamos que estábamos salvados Pero lo que nos encontramos Fue el horror Oh Tanto horror Y eso es todo Lo que te tengo que decir Al respecto No te tengo Ninguna precio Ratoncillo Pero te lo ruego Deja Periclave en paz Nunca debería haber sido descubierta Esa isla está maldita Los que ponen un pie en ella Condenados Jamás Jamás Juré que me llevaría el secreto A la tumba El capitán es el otro único Ser viviente Que conoce el camino Y hasta él Necesitaría mi carta de navegación Se la daría al capitán Y a nadie más Así que A menos que seas el capitán Dinamita Del bruja del lago No tiene nada que hacer Y ya veo que no lo es Así que te sugiero Que te olvides de la idea de Periclave Vale Me voy a disfrazar A ver Inventario El de pirata Hemos dicho ¿No? Ladrón No ¿Dónde está el de pirata Tío? Ah, vale, vale Aquí Perfecto Ah, ah Mi capital Habéis vuelto Tenemos que hablar sobre Periclave Ah, sí Hay un ratón veredando Y pidiendo las cartas de navegación Para llevar a Periclave Ah, sí ¿Y qué le has contado? Ni una palabra Vos me hicisteis curar Que jamás diría Ni una palabra sobre esa isla Es astuto Pero me pidió preparado No le conté nada del cofre Que enterramos en la costa ósea Donde la sombra de la torre del vigía Cae a las cinco Donde la sombra de la torre del vigía Cae a las cinco Y aunque lo hubiera hecho Aún tengo yo la llave Ah, la llave Será mejor que me la quede yo ¿Verdad? Por seguridad Aún los veis Al cerrar los ojos Mi capitán Esos ojos negros Cubiertos por el sol Esmeralda Y ese sonido Oh, ese sonido Los ojos de Kero Se llenan de lágrimas Ah, está llorando Kero Es un Yorika Mi capitán Prométeme que esta vez Lo destruiréis La rara Escupe una llave plateada Sorprendida No le ponía Tadito de saliva Resuelve el acertijo de Kero En la costa Nunca debemos encontrar Periclave Pues nada Ya estamos listos ¿No? No tenemos más misiones Más que esta En la costa O sea Donde la sombra De la torre del vigía Cae a las cinco ¿Dónde miro yo La hora que es? No tengo ni puta idea De que hora es ¿No? Un momento Me voy a poner la armadura Obviamente Y Nos vamos A la costa Supongo que será Donde está Donde está la barca ¿No? Para allá Matar dos pájaros De un tiro Me imagino que sí Espero que sí De hecho Vale Pues si no recuerdo mal Creo que se iba por aquí A la costa Por esta cueva de aquí Vamos a ver O esta es la que me llevaba Las catacumbas No estoy seguro Sí, costa Efectivamente Vale Cuando la torre No sé qué A las cinco Es que como no No haya una cama Por aquí cerca Estoy jodido Por cierto En esta torre De aquí En esa torre Que se ve ahí delante Ahí delante No sé si la veis Ahí es donde encontré La pieza que me faltaba De brigadista Aquí Que no lo dije O sea, no lo grabé Pero vamos Vine aquí Abrí el cofre Y ahí estaba Y no había nada más Entonces Esto será La torre No lo creo ¿No? A ver Los mapas Están enterrados En la costa Osea Donde la sombra De la torre Del vigía Cae a las cinco Vale Entonces Vamos a ver Los mapas De Kerole Están enterrados En la costa Osea Donde la sombra De la torre Del vigía Cae a las cinco ¿Qué hora es? Vamos a dormir Hasta las cuatro Venga Vamos a dormir Hasta las cuatro Como tengo grabado Puedo cargar la partida Donde la sombra De la torre Del vigía Cae a las cinco Con lo cual Debería ser Por detrás ¿No? La sombra A ver Mi sombra Va hacia allá ¿No? ¿Y la sombra De la torre? ¡Ah! 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 Esto es lo que Tengo que explotar ¿No? Por aquí Había Una movida De estas De 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 Brisancio De ese ¿No? ¿Cómo se llame? Aquí había Un brisancio Me acuerdo No, pero no Estaba por aquí O la torre Del vigía Es eso El vigía Del barco Se refiere ¿Se referirá Al vigía Del barco? La torre Del vigía Puede ser ¿Eh? A las 5 Es que marca Es como un círculo ¿No? A ver ¿Y sería de usar Ahí el Brisancio? No lo sé ¿Dónde está El brisancio? Esto para empezar Estaría bien Tenerlo Localizado Y está Y está demasiado Lejos Como para que pueda Ser ahí ¿No? Allí no llego Con el Brisancio Estaba por aquí Me parece ¿O dónde Cojones Estaba Tío Aquí Brisancio Entonces No tengo ni idea De qué hora es Ni sé Cómo se mira Pero es bastante Probable Que sea por esta Zona de aquí ¿No? Vamos a hacer Una pequeña Prueba ¿No? Por probar La suerte Es mi aliado Siempre En todos Los videojuegos ¿Por qué no Me deja Entenderlo? Coño Se ha quemado Esto Hostia Que me quemo Yo Vale Yo creo Que voy a cargar La partida Porque tiene toda la pinta De que tiene que ser Por aquí Vamos a cargar Vale Pues ya estamos por aquí Serán como las cuatro y pico ¿No? Entonces La sombra A las cinco Bien hecho Eh Aquí Joder Es que me lo marca aquí ¿Has visto que ha cambiado la sombra? Eso es porque ahora son las cinco ¿Será por aquí? Por aquí tiene que ser Eso seguro Voy a ponerlo ahora por aquí Voy a ponerlo ahora por aquí Vamos a ver Mecherete Es un peine Es que va Este es el mástil Con lo cual la sombra se va alargando hacia allá Vamos a hacer otra prueba Mierda Mierda Joder Es que no sé dónde está La sombra tío La verdad ¿Será aquí? No sé Voy a ir probando en varios sitios Hasta que encuentre el sitio correcto Pero tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí ¡Hombre! ¡Por fin! O sea Mi intención era ponerlo en la pared Pero Por lo visto estaba aquí en el suelo Cofre de mal agüero ¡Vaya! ¡Onda! Parece que estás en el hoyo ¿Qué estás haciendo aquí? Reclamando lo que es mío ¿Cómo me encontraste? No fue nada difícil Con el ruido que haces Podrías despertar a un muerto Aparte del cofre Ahora mismo ¿Por qué? La cocinera saca un cuchillo de cocina De su delantal Y se limpia el filo con la manga ¡Hostia! Es súper turbia esta tía ¡Mírala! ¡Madre mía! Porque me gustaría mantener limpio el cuchillo Te apartas retrocediendo un poco De acuerdo Ya estás lo suficientemente lejos Lo has hecho muy bien cariño Hemos estado buscando el tesor del Capitán Dinamita durante años ¿Hemos? ¿Te refieres a Faustus y a ti? Faustus Ese presuntuoso ni siquiera sabe cómo me llamo Seguro que va a ser Veréis Su única ambición es la siguiente remesa de quematripas No Me refiero a Volker El carcelero Ha sido mi compinche En toda esta treta ¿Volker? ¿Quién era Volker? Que aquí ibas a decir Silas Y pesar que todo este tiempo tenía razón Cómo lamento que no estés aquí para verlo Le echo de menos Hacía un gran equipo Pero creo que esto Este hace que su sacrificio Joder Su sacrificio haya valido la pena ¿Mataste tú al carcelero? ¿Yo? Oh cariño Por supuesto que no Nos iba muy bien a los dos juntos Pero hizo muchos enemigos con su forma de comportarse Robando a los condenados Asotando las catacumbas Dándose al juego Y todo eso Mientras buscábamos el tesoro del capitán Antes de morir Estuvo muy cerca de encontrarlo Pero no tanto como tú Por supuesto ¿Cómo supiste lo del tesoro? Por la rana de la prisión Se llama Kero ¿Verdad? Habla en sueños Los guardias escucharon a la rana Y Volker escuchó a los guardias La bruja del lago Encontró periclave Y volvió cargada de tesoros Dicen que es por Que es por eso Por lo que naufragó ¿Así? ¿Cómo? Dicen que llevaba demasiado peso Y su quilla iba demasiado baja Ya te imaginas el resto Pero nunca se encontró nada del tesoro Así que fui a visitar a Kero ¿Y qué dijo? Dijo muchas cosas Ninguna con sentido Estúpido idiota También decía que el capitán Estaba vivo Pero su cuerpo Está allí Encadenado a la celda Yo solo necesito la carta de navegación Ah cariño ¿Qué voy a hacer contigo? ¿No puedes simplemente hacer una copia De la carta de navegación A periclave? Oh cariño No sería un cuento precioso Y el bardo escapa a periclave Para encontrar a su amor Pero todo cuento tiene un final Ya lo sabes Y el tuyo termina aquí En este hoyo He oído Que le has dado mi nombre Al comandante Eso no ha estado nada bien Has arruinado todo lo que me costó Años construir Debería irme ¿Adiós? ¿Irte? Oh me temo que no Sotarrata La cocinera coge el cristal con la pata Si te sirve de consuelo Tu muerte va a hacer Que tu querida Amá ¿Cómo? Tu muerte va a hacer A tu querida Amá Muy, muy Grita con los ojos Fuera de las órbitas Mientras la piel y la carne Abren paso a los decrépitos huesos Coño Amarrecia desaparece En una brice rara de ojos El sonido de una música lúgure Apenas audible Pero que se siente en las entrañas El cristal comienza a emitir destellos De enfermiza luz Esmeralda Y entonces Hostias, espérate ¿Qué tengo que hacer? Me ha dejado sin Sin energía Hostias ¿Qué tengo que hacer? Mi buen ratón Hostia, espérate Espérate Uff Los muertos se han levantado Y me he quedado sin piñas encima Mi señora ¿Los muertos se han levantado? Sí, puedo sentirlo La llama verde Se ha despertado ¿Qué debemos hacer? Una vez que el fuego esmeralda Ha prendido No es fácil extinguirlo Tú solo no podras hacer nada Reúne a tus camaradas Y confía en que no sea demasiado tarde Consigue ayuda para enfrentarte A no sé qué Solo los vivos pueden ayudarte ahora ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorro! Reúne a tus camaradas ¿Quiénes son? A A los dos ratoncillos ¿No? Ay, Dios mío Es que encima Esto está topetado de muertos Tío Está topetado de muertos Y yo no he guardado Vamos a ir siguiendo las Las lamparitas, ¿no? O yo qué sé No sé cómo llegar acá Cuidado Menos mal que son lentitos Vale, otro por aquí Joder Estoy despertando a todos Tío No puedo correr, ¿eh? ¡Iiii! ¡Qué vieja! ¡Coño! ¡Uy, coño! ¡Corre, pequeño Tilo! ¡Qué me da! 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 ¡No, no, no! Por aquí no es, yo creo ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué tengo! ¡Ha atravesado! ¡Ha atravesado! ¡Ha atravesado la pared! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Por aquí ¡Oh! ¡Recluta Gavarra! ¿Has venido a ver cómo se imparte justicia? Justicia, señor ¿Habéis condenado a la horca a una noble rata? Traigo terribles noticias ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? En la costa ósea los muertos se han levantado ¿Cómo? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Has estado bebiendo recluta Gavarra? Señor, conozco a ese ratón ¿Podéis confiar en su palabra? ¿Gavarra? ¿Eres un ratón? ¡A la horca con él también! ¡Pero Silas! ¡Eres tonto! ¿Qué? ¡Que me has descubierto! Me has descubrido Puede que os haya engañado pero ha sido sin mala intención He hecho de lo que podéis para ayudaros a todos y a cada uno Algunos de vosotros ahora os considero amigos Soy un ratón, señor y siento mucho el engaño Sí, habló conmigo sobre las estrellas Creo que es el que me tiró la botella Pero he venido a avisaros de que esta fortaleza esta tierra corre un grave peligro Suficiente No quiero escuchar ni una más de tus mentiras ratón Esto no es más que una treta para librar a tu amigo de la horca Guardias detened a este ratón Martillazo Es el herrero Los dos guardias hacen conceder en el suelo del patio Sobre ellos martillo en alto está Rolo Maldito ratón ¿Qué has hecho? Herrero ¿Se puede saber qué es esto? Tranquilito comandante sentaos o también recibiréis El cofre lleno de cristales que estaba enterrado en la costa ósea Lo has abierto ¿Verdad ratón? Se buscaba la carta de nación para el periclave Mi carta de navegación Te dije que dejases las cosas como estaban ¿O no? Permanece en silencio Así que eres el pirata Otodinamita ¡Anda! Este es Otodinamita ¡Rolo! La llama verde ¿Pero habéis perdido la cabeza? La llama verde es una leyenda Vi la carne de mi tripulación desprenderse de sus huesos Eso no fue una leyenda ¿Te han seguido los muertos hasta aquí ratón? ¿Seguido? No Se desplomaron antes de llegar a las cuevas Entonces igual aún estamos a tiempo de pararlos ¿Pararlos? ¿Pararlos cómo? Destrozando esos condenados cristales Pero los muertos son tantos Capitán Desatadme Puedo ayudaros El herrero duda pero acaba sintiendo con la cabeza sacando un cuchillo cortablemente las cuerdas que atan a la muñeca de Silas Si queréis uniros a nosotros seréis bienvenido comandante No llegaréis muy lejos os lo aseguro La garra roja toma De verdad era necesario El que avisa no es traidor El herrero se apresura hasta su forja y saca un martillo aún más grande Reúnete conmigo en la costa o sea ratón y ven preparado para luchar Corra hasta la puerta central y se pierde rápidamente de vista Silas te pone una pata en el hombro Ve Tilo yo os alcanzaré pronto te doy mi palabra Hasta pronto Silas por la escarilla que lleva a la torre de vigilancia Me joderán Vale pues dirígete a la costa o sea Pues voy a volver por donde por donde he venido Allí ya se ven Y aquí Hostia y este ya se ha levantado Hostia que ya no puedo correr Ah Uff Eh ¿Habré venido aquí para nada? Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Reúnete conmigo en la No me ha dado tiempo a leerlo Dirígete a la costa o sea Sí, sí, sí Tengo que venir Cuidado No 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 Yo voy a ir a donde estaba el cofre que supongo que espero que esté No Ah, o te dice que una vez entres ya no habrá marcha atrás Me la juego Destruye los cristales con brisancio Date prisa, ratón ¡El brisancio! Llévalo al cofre, hay que destrozar ese cristal Hostia, mírale, tío Está ahí pegándose Contra todos ¿El brisancio? ¿Dónde está el brisancio? ¡No! 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 Pero, espérate ¿Sabes cómo pretende que yo coja el brisancio y lo lleve ahí? ¿Pero dónde está el brisancio? ¿Dónde cojones está, tío? ¡Eh! ¡Que me quedan atascados en una piedra! ¿Dónde cojones está el brisancio, tío? Vale, este tío como calienta, ¿no? ¿Pero dónde está, tío? Si estaba aquí ¿Pero que estaba aquí? ¡Que me matan! ¡Que me matan! Si, estaba aquí Estoy seguro que estaba aquí No sé dónde está ahora No lo veo Estaba aquí el brisancio Nada Y lo van a matar al hombre este No me lo puto creo, tío Bueno, pues ya estoy de nuevo por aquí Con dos cojonazos Con dos cojonazos He dormido He dormido Hostia He dormido ocho horas Para que sea de día Para venir de día Y que me sea, pues, mucho más fácil Encontrar algo, ¿sabes? Porque de noche es un mierdón Sinceramente, de noche es un mierdón Entonces, voy a venir a la torre esta A ver si por un casual pudiese hacer Aunque sea un guardado rápido Que creo que había aquí un barril, ¿no? O algo O no Igual Así, aquí, aquí, aquí Perfecto Y ya, por lo menos No tengo que darme todo el fucking chompi ¿Sabes? Lo que te quiero decir Joder, mucho mejor, tío Es que ahora Ahora me va a ser Me va a resultar Mucho más fácil encontrarlo Es que antes no veía nada No veía una puta mierda, ¿sabes? No va a ser tan épico, quizás Porque por la noche es mucho más épico Se ha cerrado eso Está el pisarratón El brisancio Llevará el cofre A ver, ¿estará por aquí Al lado de donde empieza él? ¡Ah, mira, mira! Ahí está, ahí está Igual lo que tengo que ir haciendo Es dejándolo en el suelo Hostia, lo he visto de... ¿Veis? Es que esto de noche Es totalmente imposible, ¿sabes? Encontrar el brisancio ahí ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¡Sotarrata! ¡Que le doy a él! ¡Eh, ya está! ¡Ratón, apártate! ¿Qué podemos hacer? ¿Son tantos? Sí, ahora sabes por qué le llaman La Costa Ósea Maldita rata centinella ¿Dónde se ha metido? Dijo que vendría Lo juró Al menos nosotros dos Moriremos luchando No vais a morir aquí Al menos No solos Otro barril Necesito otro barril ¡No! ¡Fuck! ¿Dónde hay más barriles? Aquí hay otro Buah, chavales Están lejísimos, tío ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Pero dale! ¡Hostias! He perdido el barril, eh Joder, tío Me ha spawneado en la cara Tronco No me jodas Ahí hay otro Ahí hay otro No me da tiempo, tío Que no me da tiempo Vamos Hijos de puta ¡Protegedme! Ahí, ahí Darle Por aquí, por aquí ¡No! ¡No! No veo nada ¡No! ¡No! Ayudadme aquí ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡No! ¡No me da! ¡Hostias! Me la juego ¡No! ¡Hijo de puta! Es que Yo no sé si vuelven a salir Las botellas de brisancio Pero a lo mejor No me conviene No usar la primera Ahí tan cerca O sea Dejarme para un poco Para la segunda Explosión Esta que está aquí Cerquita Y ahora aprovechar Otra que esté más lejos No lo sé Tiene un barril De brisancio Ah, tío Es que Hay muchos, ¿eh? Venga, vamos a intentar Es que si pudiera correr Tío ¡Eh! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Aquí! Pero Yo les puedo ¡No! ¡Cabrón! Esto no lo hace ni mierdas Pero bueno Tú eres tonto Que estoy aquí Si tuviera piñas Esto no lo hace nada Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Qué has hecho ahí? ¡Oh! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Se me acaba el tiempo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Me atasqué! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Déjalo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Que me matan! ¡No! ¡No, no, 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 no! No sé si así Podré A lo mejor Ir más rápido No Y de hecho a lo mejor Con la armadura Igual me quitan menos vida A lo mejor ahora me he pegado una hostia y me revientan Una hostia El puto mechero, tío Es que no me ha dado tiempo a sacarlo Venga, venga Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? ¡Claro! Ahora me está defendiendo el cabrón Pero es que antes no me ha hecho ni puto caso Ni puñetero caso me ha hecho antes ¡Corre! Perfecto Vale, sí, ahora viene Silas Correcto ¡Vamos, Silas! Me cago en todo Hay que destruir tres Con lo cual ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! No me ha dado tiempo a soltarlo otra vez, tío Es que no me ha dado tiempo a volver a soltarlo ¡Mierda! Voy a usar esta Debería curarme, ¿eh? Quizás Ahora voy bien, ahora voy bien Como tenga que usar otro Estoy jodido Porque está a tomar por culo Está a tomar por culo El otro A no ser que haya otro por aquí Por esta zona de aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pum! Dos de tres El cristal se ha gritado Pero no se rompe Hay que darle otro empujón Golpea de nuevo ¡Me cago en la puta que parió! Golpea de nuevo, dice ¡Qué fácil es decirlo! Y qué lejos está el brisancio Bueno, mira, lo es que está a tomar por culo Es que está lejísimos Claro, es que encima tampoco puedo dar mucho rodeo con el brisancio Porque es que se va calentando, ¿sabes? Y al final explota Este cabrón me va a joder Este que está aquí rezagado Este cabrón me va a joder ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No, no lo he encendido! ¡Me enciéndelo! ¡Oh! ¡No! ¡Qué gilipollas soy, tío! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Ya está! Pues ya lo he liado Ya lo he liado ¡No! Venga Vamos a por la definitiva ya Vale, han pasado varios días Porque la última vez pude dejarlo ahí rápidamente En una emergencia Así que espero hoy que venga fresco Pasándolo a la primera ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me ha explotado encima, tío! ¡Qué hijos de puta! Ya está ¡Ah! ¡Ponla bien por tus muertos! ¡Ahora! ¡Bum! ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien! ¡Chicos! ¿Estás bien? ¿Estás herido? Olvídate ratón, ayúdame a cerrar el cofre Pero será cabrón Las dos ratas vuelven a encajar la tapa del cofre en sus gondes El herrero se pone de inmediato a cerrar los candados ¡Tilo! ¡Has estado increíble! Lo sé No fue precisamente tardón ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Vimos la batalla desde lo alto de la cumbre, junto a la cueva Vinimos lo más rápido que pudimos ¡Exacto! Nunca hubimos de un combate ¡Hijos de puta! ¡Pero si no han hecho nada! Pero siempre llegamos justo después de que acabe Entonces, ¿no hay tesoro? ¡Tilo! ¡Ratón idiota! Deberías retorzarte el pescuezo por lo que has hecho Mantuve ese oculto 20 años Renuncié a todo porque estuviera a buen recaudo Y ahora tú, capitán ¡Tú! Otodinamita Ya basta Creo que el ratón es perfectamente consciente de lo que acaba de pasar Bien, pero igualmente me acaba sacando de quicio Lo hice por merra Sí, y casi nos condenas a todos No es culpa tuya ¿Cómo me vas a ver lo que pasaría? ¿Eso es todo por fin? ¿Ya acabó? Sí, por ahora ¿Por ahora? ¿Qué quieres decir? Los cristales no son el origen de la llama Sino que más bien canalizan su poder Entonces, esto no ha acabado No, la llama verde sigue por ahí Y en absoluto, derrotada ¡Oh! ¡Que no ha acabado aquí! ¡Que yo creía que esto era el final! ¡Pero si esto es súper épico! ¿Cómo te va, ratón? ¿Has vuelto por mí? No te pongas cursi Nunca nos fuimos Solo necesitamos coger unas cuantas cosas más Adiós, paja Digo, pareja Adiós, pareja Devuélsela Ahora La ratona te vuelve desganada La escarcela ¡Me has robado todo! Ya sabes cómo encontrarnos Silva ¡Silvame! Lo mejor que he podido Ese viejo pero de nada seco ¿Qué hacemos con el cofre? Hay que llevarlo lejos de aquí Enterrarlo bien hondo Donde nunca pueda ser encontrado Yo sé quién lo trajo aquí Lo justo es que sea yo Quien se lo lleve No tienes por qué hacerlo solo Gusto y fatal te ayudarán ¿A que sí? ¿Qué? Nosotros, pero Menudo marrón que les ha metido Está bien, por lo menos Te acompañaremos hasta La carretera de Pesa A mí también me pesa ¿Qué has dicho? Nada Sotarrata Tú mataste al carcelero, ¿verdad? Para proteger tu secreto Para proteger el cofre Así es Para mantenerlo oculto ¿Ibas a dejar que me colgaran Por un crimen que no cometí? Todavía no lo tenía decidido ¿Mataste al herrero? Yo Lo siento mucho He hecho todo lo posible Para espiar mi culpa Desde entonces El dinero que has estado recolectando Sí, para su familia Pero eso no quita Para que siga muerto Llegué hasta ese cabo Antes de dar media vuelta Lo que vi en Periclave Lo que le pasó a mi tripulación Una cosa así te cambia ¿Qué pasa con Kerol? Kerol Esa maldita rana Me tendría que haber comido Su otra anca Y dejarla en aquella isla Se comió su pata No fue culpa mía Él mismo la cocinó Y nos la sirvió Me ocuparé de él No te preocupes Sí, eso es lo que quiere Entonces te va a venir bien esto Fatale entrega al capitán Una pata de madera Más o menos Del largo de tu cola Le robasteis la pata A la rana No eres quien Para juzgarnos Al menos nosotros No nos la comimos Creo que salgo de la madera ¿Qué quiere decir Con la madera? La madera El cofre de madera La madera En el escudo De la sotarrata Los dientes del hierro Su laud El serrín de tu cabeza Adiós capitán Sí Necesito que me devuelvas Mi sombrero Toma el sombrero Y se lo pone ¡Ah! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Con el sombrero! Vamos a hablar Una última vez con Silas Miedo, miedo de qué ¿A quién voy a encontrar? A tu verdadero amor Espero Y a una rebelde Defendió aquello En lo que creía Deberías estar orgulloso De ella No permitas que haya sido En vano Y si Merrano está allí Dicen que las hurracas Nunca mienten No puedo hablar Pero pocas criaturas Tienen más valor que tú ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo volver atrás Esto está claro No vienes conmigo No vienes conmigo Y dejar a estos tres Encargándose de todo esto No ratón Debo avisar al consejo La llama verde ha vuelto Y si no te creen Le he visto con mis propios ojos Yo aún así Apenas puedo creerlo Pero tengo que probar Te lo sé lo mejor Adiós ¿Listo para partir? A ver Nada Sí Gracias Silas Quiero darte algo Toma La rata abre el hueco Entre sus garras Para mostrar un mensal abajo Cuídalo mucho Tenlo siempre contigo Y si alguna vez me necesitas Te encontrará Antes o después Vale La carta de navegación Para periclave Venga Eso le he decidido Adiós Pues adiós Hola ¿Podéis empujarme la barca? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hablar con todos? ¿Eh? Oye Aquí Han echado con valor Mi buen ratón Os estaré siempre agradecido Por su ayuda Mi señora Y yo estaré siempre agradecida Por haber sido vista Mi buen ratón Llevarás Esta una de vuelta A la tumba de ruina Nosotros somos ladrones Nosotros no devolvemos las cosas Nos las llevamos y punto Una pregunta ¿De reina necesitas Todas esas joyas? Me encargaré que se haga Vale Entonces Descansaré junto a mi amado Altios Descansad Mis señores Os prometo que no seréis olvidados Adiós Muy buen ratón Espero que encuentres lo que buscas Ahí está mi barco Es hora de tomar este barco ¿Cómo? ¿De verdad crees que vas a llegar Hasta Periclave en eso? Bueno Tengo que intentarlo No te voy a mentir No va a ser fácil Pero he visto suficiente Para saber que nada es imposible Sigue todo Recto ratón Hasta que las corrientes Hagan su parte Y empuja el barco Somamente hacia el interior del lago Vale Para ser tan pequeño Realmente eres muy grande Adiós amigo mío Eh Lo grito De principio a fin Eso es Señal de que esto se acabó Encontraré a mi mujer Saldrá Habrá una segunda parte Cuando tus amigos Empiezan a difundirse En la distancia Vuelves a pensar en Merra Mírale Mírale como nada O sea como rema Y en Periclave Que te espera en el horizonte Envuelta en niebla Y misterio A partir de verdad Y esperanza Memoria Y sueños No se sabe si la encuentra o no Apenas la sombra de una historia Se finí Bueno, 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 bueno Pues me ha gustado mucho Me ha gustado un montón Empezó pues eso Siendo un juego Un poco así O sea que Estaba bien al principio El sigilo y tal La ranita O sea la ratita El ratoncito Kawaii Muy rico Muy gracioso Tal, no se que Pero luego la historia Al final ha cogido Un montón de importancia Y protagonismo Y Y ha sido bastante épica Mira, esa es Merra Y mi hijo Brin Oh Mira En la alfombra Brin Pues eso Me ha gustado mucho Mucho, mucho Ha dado como para No se si 12 12 o 13 horas Yendo tranquilamente Yendo a buscarlo todo O sea Dando vueltas Muchas vueltas Para buscar todas las cosas Y tal Y Yo creo que merece la pena No me acuerdo cuánto me costó Como 20 pavos Y Merece la pena Por lo menos para mí Para mí Aunque sea Yo creo que la serie Que menos éxito ha tenido Del canal La que menos visitas Ha tenido todo el canal Yo creo que ha estado Muy, 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 muy bien Hostias Le he pasado sin querer Le he dado sin querer Al botón Joder Bueno Pues nada Pues se acabó Así que muchísimas gracias A los que lo habéis visto Espero que os haya gustado Tanto como a mí Que yo creo que sí Sobre todo el final El final ha sido súper épico Tío, súper épico Guay Ha sido como Juego de tronos Ha sido esto Juego de ratones Y Nada Enchufadme un like Seguidme en Twitter Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que la verdad Estamos en la mierda Así que nada Nos vemos en el siguiente Adiós